Hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics, bienvenidos chicos a un nuevo video en el canal Y bueno pues este va a ser un poco corto, es solamente para hablar sobre los horarios que van a tener las series ahora en 2018 Cuando van a regresar, porque mucha gente en un video que subí donde dije que si querían que explicara los horarios Me dijeron que hiciera el video, así que pues vamos a hacerlo Y es que bueno pues como saben ahorita las series están en break Desde creo que la primera semana de diciembre, fue el último episodio de la primera mitad de las temporadas Y van a regresar en enero, a partir del día 15 comienzan de vuelta las series de la Roberso En cuanto a la serie de Flash y Arrow en realidad no hay pierde Sin embargo con la serie de Black Lightning de Supergirl y de Legends of Tomorrow Se revolvieron un poco aquí los de CW, no se exactamente porque hicieron esto Pero vamos a explicar como van a estar los horarios Primero empezamos con los sencillos que es The Flash El cual regresa en su horario habitual los martes A partir del martes 16 de enero que es el tercer martes de enero Es exactamente en una, dos, tres semanas más o menos De ahí es muy posible que sigan de corrido las series hasta más o menos marzo o abril Que es donde hacen como que un corte de un mes para lo que son las vacaciones de semana santa Pero regresan casi terminando lo que es el mes de abril No se si recuerdan, en la temporada pasada hubo un largo tiempo entre el episodio 18 y el episodio 19 El episodio 19 que era uno de los más esperados, The Once and Future Flash Y probablemente lo mismo pase con la serie de Arrow En cuanto a la serie de Arrow va a regresar lo que es el jueves 18 de enero Que es prácticamente la misma semana en que regresan Supergirl, The Flash y Arrow Y en cuanto a la serie de Supergirl esta va a regresar el lunes 15 de enero Sin embargo solamente se va a transmitir por cuatro semanas Más bien los siguientes cuatro episodios Que es de lunes 15 de enero al lunes 5 de febrero Y a partir del lunes 12 de febrero va a regresar la serie The Legends of Tomorrow La cual regresa hasta el día 12 de febrero Y se va a estar transmitiendo hasta el lunes 9 de abril Que son los últimos nueve episodios de la temporada En esta temporada de Legends va a durar 19 episodios Así que hasta el día lunes 9 de abril Termina, es el digamos final de temporada De temporada 3 de Legends Y después el lunes 16 de abril se retoma la serie de Supergirl Lo cual pues se me hace muy malo Sobre todo para los fans de la serie de Supergirl Porque si existen, hay muchísimos fans de la serie de Supergirl Y el hecho de tener que hacerlos esperar nueve semanas sin la serie Pues se me hace al menos una jalada en cuanto a lo que respecta a CW y todo eso Y la serie que va a estar supliendo durante esas semanas A Legends of Tomorrow, los martes después de Flash Va a ser la serie de Black Lightning La cual no se sabe si si o si no va a estar en el arroverso Pero yo estoy casi seguro que si va a estar Y creo que su temporada va a durar 13 episodios Más o menos así habían dicho Pero creo que todavía no está nada confirmado Sin embargo pues lo vamos a tener durante todo ese tiempo Así que si eres fan de Flash y de Arrow Realmente no tienes mucho que temer Ya que los horarios son prácticamente los mismos En cuanto a la serie de Supergirl y Legends of Tomorrow Bueno pues nos van a castigar un poco Sobre todo a los de Legends que tenemos que esperar Hasta el 12 de febrero para el regreso de la temporada Y a los de Supergirl que tienen que esperar 9 meses, 9 meses, perdón 9 semanas 9 semanas sin la serie Para poder concluir la serie de Supergirl Y bueno pues como les dije Este va a ser un video bastante corto Simplemente para explicar los horarios De este nuevo año Espero les haya gustado el video Y pues nos vemos en un próximo video Que va a ser el día de mañana Posiblemente vaya a ser la continuación Del cómic narrado de The Flash De los primeros números que salieron en The Flash Y el sábado se va a subir un nuevo top El último top del año en el canal Así que espero que les vaya a gustar Mando un saludo a todos Y nos vemos en un próximo video Hasta pronto